Hola, soy Gina Tost y hoy vamos a hablar de juegos para el móvil, pero concretamente para el Apple Arcade. Mientras estoy grabando este vídeo, hace ya dos meses que salió el Apple Arcade y he podido probar un montón de juegos. Para quien no lo sepa, el Apple Arcade es un sistema de suscripción para los dispositivos de Apple, iPhone, iPad, Apple TV, etc., que te permite jugar a videojuegos de altísima calidad, que no tienen ni micropagos ni publicidad, de manera gratuita. Es decir, tú pagas unos 5€ al mes más o menos y puedes jugar un catálogo extensísimo de videojuegos. Me apunté por primera vez, básicamente porque el primer mes es gratis y así pues podía probar un poquito todo. Y renové porque me quedé a medias de un montón de videojuegos a los que estaba jugando, a los que estaba enganchada y quería continuar con ellos. He probado muchísimos juegos y de hecho si miráis mi móvil está llenísimo. Esta página, por ejemplo, son todos juegos del Apple Arcade. Hoy os voy a recomendar 5. Tengo que decir que esto del Apple Arcade es muy personal, porque hay juegos de todo tipo, hay puzzles, hay juegos de rol, hay aventura, hay exploración, hay un montón de juegos con los que puedes jugar. Los desarrolladores que hay detrás además son buenísimos. Creo que es importante que si tenéis un dispositivo lo probéis, total, el primer mes es gratis y así pues podáis decidir cuál es el que más os gusta. Yo he hecho esta selección de 5 juegos. ¿Qué son los mejores? Pues seguramente habrá mucha gente que estará en contra y dirá que no. Alguna gente que dirá que este sí y este sí, pero este no. No los he probado exactamente todos porque es imposible. Bueno, no es imposible, si me dedicara 12 horas al día a jugar a videojuegos pues podría ser entonces que los hubiera probado todos, pero no es el caso. Pero puedo deciros que de todos los juegos que he probado me los he pasado o casi me los he pasado, es decir, que me queda nada para pasármelos. Así que sin más dilación empezamos. El primero que os quiero recomendar se llama Grindstone, es de Cappy Games y es un match 3 muy parecido al Candy Crush. Pero lo que más me ha gustado de este juego es que es la primera vez que juego a un Candy Crush o a un tipo match 3 en el que ni sale publicidad ni me están pidiendo cada 2x3 que compre un paquete de lo que sea. Es decir, yo en este juego he echado de menos algo que aborrecía y es que Grindstone no es un juego fácil. Por favor, que sus gráficos un poco infantiles no te tiren hacia atrás, es decir, es un juego muy adulto y para nada fácil. Es un juego que además tiene farmeo, tiene estrategia, tiene parte de juego de rol en el que tienes que ir intercambiándote la armadura que llevas para poder tener unos poderos u otros, para ser más fácil luego el saltarte, el pasar de los niveles. A ver, en este juego no hay nada que no conozcamos, pero el conjunto es espectacular. La verdad es que me parece uno de los mejores juegos que hay en el Apple Arcade y creo que este es de los pocos que la gente no puede discutirme. Lo que tiene de malo este juego es que algunas pantallas son muy hardcore, es decir, son muy difíciles y agradecería en algún momento algún tipo de ayuda para no estar un par de horas o un par de días intentando pasarte esa pantalla. El segundo juego que quiero recomendaros se llama Assemble with Care y es de una empresa que adoro, que se llama As2Games, que son los responsables de Monument Valley. Assemble with Care es un juego de puzles, pero con narrativa. Lo que tenemos que hacer es que hay que arreglar objetos un poco vintage, un poco retro, entendiendo cómo funciona su mecanismo. Tiene una narrativa, tiene una historia para entender por qué estamos arreglando lo que estamos arreglando. Pero a mí personalmente me sobra, me hubiera gustado muchísimo más que hubiésemos ido a arreglar muchísimas cosas, porque al final el juego se te hace corto y creo que intentan alargarlo con esta especie de historia barra excusa del por qué estamos arreglando las cosas. Los puzles hay que decir que empiezan fáciles, pero que los últimos tienen su mega. No hay ninguno que me haya quedado yo estancada, pero sí que dices, cuando lo tienes todo montado, dices ¡Ay, que me he olvidado esa pieza! O que me falta no sé qué. Está muy bien. Hay que ser un poco ingeniero para saber cómo funcionan las correas, los motores, los chips, pero al final todo tiene bastante lógica. La moraleja de este juego es que ojalá tirásemos menos cosas y arreglásemos muchísimas más. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esto. Lo malo, como he dicho, es un juego cortito. El siguiente se llama Sayonara with Hearts, es de Annapurna Interactive y me flipa. Es decir, me hablaron de él, lo tenéis para otros dispositivos, creo que para la Switch está. Y es brutal. Si podéis jugarlo, jugadlo. A ver, este juego no inventa nada. Es un Endless Run. Es decir, es eso de empiezas en un punto y la pantalla termina en otro. Tú no puedes decidir básicamente por dónde vas, sino que está marcado el punto y tienes que ir haciendo ciertos movimientos para pasar el nivel. Como el Temple Run. La música es espectacular. Además, mezcla cyberpunk, acción, velocidad, en un estilo un poco Sailor Moon. Por lo que si os encantaba Sailor Moon, aquí fliparéis. Es recomendadísimo jugarlo con unos buenos auriculares porque la música te transporta. Y además es que no solamente hay carrera, como hemos visto siempre en los Endless Run, sino que también hay combate. Podremos luchar contra bandas enemigas. Lo malo. Sinceramente, directamente jugar en la pantalla me parece un poco incómodo porque a veces me saltaba el menú cuando intentaba hacer un swipe un poquito largo. Entonces yo creo que jugarlo con un pad, con un mando, hubiese sido más fácil. El siguiente se llama Neo Cup. Y aquí somos taxistas. Es un juego de Chains Agency y es una aventura narrativa. Mezcla un poquito de Blade Runner con conducir un Uber. Es decir, tenemos un coche y en un futuro distópico tenemos que llegar a gente del punto A al punto B. Pero tenemos una bolsera de emociones que lo que hará es que intentemos balancearnos en toda nuestra toma de decisiones, en todo lo que decimos. Me gusta muchísimo la estética de cómic. Me parece un juego muy arriesgado, que si no hubiera estado incluido en el Apple Arcade no sé qué tipo de salida hubiese tenido, pero es una propuesta muy interesante. Lo que tiene el Apple Arcade es esto, que muchos desarrolladores pueden apostar por cosas que habitualmente no se atreverían a lanzar el mercado porque es muchísimo más arriesgado. Es una crítica, yo diría que hasta constructiva, del mundo en el que vivimos. Al capitalismo, a las apps, a sobrevivir, a un poco al tonto el último. Y lo malo para mí de este juego es que es un poco limitado. Es decir, no tienes muchísimas opciones y el juego un poquito te va llevando. Y el último me parece muy cuqui y se llama Get Out Kids. Es un juego de Frosty Pop y son puzles fáciles en un entorno narrativo por capítulos. Cada capítulo es un diorama y nos tenemos que mover por este diorama para hacer lo que nos piden. Pues por ejemplo, pasar del punto A al punto B, encontrar algo que está escondido, calcular en una máquina registradora... Hay un montón de misiones. Aquí tenemos dos personajes que están ambientados en 1984 y me encanta porque está completamente en castellano el juego y la localización la han hecho estupenda. Es decir, los personajes dicen frases que se decían en español en los años 80, ¿no? Todo eso de menuda movida y no sé, es muy gracioso. Desde aquí quiero felicitar un montón a la gente que ha traducido el juego porque me parece maravilloso el trabajo que han hecho. Que no sé quiénes son, ¿eh? La verdad es que no los conozco y no me he fijado en los títulos de crédito. Lo malo de este juego es que es un poquito lento. Es decir, si vas a irte a dormir y quieres algo para irte a dormir es perfecto porque no te va a estresar. Pero si buscas algo con un poquito de acción puede que no sea tu juego favorito. Y hasta aquí. La verdad es que cada semana salen un montón de juegos para el Apple Arcade y no me da tiempo a jugarlos a todos. Espero volver a hacer un día un vídeo de estos para poder recomendaros 5 otros juegos que he jugado en el Apple Arcade y que también os recomiendo. Ahora me gustaría a vosotros que me dijerais cuál es el que más os gusta, dejarais un comentario. Si queréis más vídeos de estos por favor dejad un buen like y suscribiros al canal, que se me olvidaba. Nosotros nos vemos aquí la semana que viene. Un abrazo y un beso muy grande. Chao. 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 Chao.